Hola a todas mis amigas, profesionales y colegas del mundo de las uñas de Brasil. Las invito a un Training Master Educator que estaré magistrando en febrero del 2018, junto a Tania Emiko, en Nail Academy International en Sao Paulo. Ven a aprender con nosotras grandes novedades del mundo de las uñas. Y conoce todos los secretos para convertirte en una especialista exitosa, dando pasos firmes para una gran carrera. Soy Lulu Desfaciux, te espero. ¡Felices fiestas!